El ensamble francés Arsnova y el compositor argentino Martin Matalón dotaron de nueva vida a través de música de cámara interpretada en vivo a la comedia Silente la Princesa de las Ostras, filmada en 1919 por el cineasta alemán Ernest Lubitsch, como parte del programa Foxtrot Delirium del Festival Internacional Cervantino. Bajo la dirección musical de Philippe Nahon, los 18 instrumentistas que forman parte de Arsnova dotaron de una nueva atmósfera sonora a la cinta, caracterizada por la crítica social. El espectáculo de cine-concierto, de 60 minutos de duración, mantuvo inmerso al público presente en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en un diálogo transmediático entre las imágenes de la Princesa de las Ostras y la música generada por la agrupación francesa. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.